hola a todos colegas soy Sancha y estamos de nuevo con Little Buster con la ruta de CUT estamos todavía pues en el principio de la historia en realidad porque no hemos entrado propiamente dicho en la ruta como tal sino que estamos en la zona común del principio antes del partido de béisbol y bueno pues vamos a ir saltando el texto repetido como siempre hacemos y en fin os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales mi canal de telegram twitch discord etcétera etcétera seguidme en todos ellos y así no perderéis nada de mi contenido y también tenéis el botón de miembros del canal por si me queréis apoyar desde ese lado a ver este es mi hogar esa cosa ha salido mal este es mi hogar vale no sé si era algo de un gato o algo así jugar con masato en puñadura vamos a soltar ir a la cafetería vale como veis todo contenido repetido y el último langosta langosta finosa muy bien pues nada como vemos este principio anda y esto de haruka san porque nos aparece en gris y no podemos seleccionar a haruka san aquí cosa más extraña la quiero por favor dámela te dejaré patearme no sé qué es lo que estaba pidiendo se ve tan desesperado no puedo dársela haruka san creo que era lo de las costillas o algo de eso no supongo que no hay remedio lo siento haruka san pero masato se ve tan miserable bueno nunca pensé que alguien fuera a estar tan apegado a las marcas de campanas estoy tan conmovido bueno marca de campana no sé ya ni de qué se están ni de qué están refiriéndose visionar a Kengo ir tras Kyosuke no sé ir tras Kyosuke bueno pues nada nuevo tenemos a Kengo con el brazo roto como siempre y ya está vimos en el anterior vídeo que ya Kut por fin tiene una compañera de habitación que es Kanata la hermana de Haruka en el camino de vuelta a Riki ya regresas Kut me llama desde la plaza que separa los dos dormitorios sosteniendo una caja de correos ranita sí voy de camino le pedí a Hino Harasan que te dijera algo antes no me ha dicho nada de verdad saco mi teléfono de mi bolsillo no tengo ningún mensaje ah lo que le pedí que te dijera quiero mostrarle mi gratitud a quienes me ayudaron a mudarme si te parece bien ¿aceptarías mi gratitud? no no es problema tampoco hice mucho no es cierto me ayudaste bastante happy happy thank you firiu raiku joi nasu o algo ahí creo que ha dicho happy happy thank you o sea feliz feliz gracias firiu raiku joi nasu no tengo ni idea que se refiere a esas últimas palabras habló en su pronunciación monótona usual sonriendo a medias aquí tenemos que dar a sentir leí a sentí por favor espérame un momento nos detenemos frente al dormitorio muy bien entendido abro la puerta para Kurt ya que ella tiene ambas manos ocupadas es que mi compañera de cuarto puede estar dentro ah ya veo si es así no podría entrar aunque quisiera esto cambió las cosas un poco respecto a antes la puerta se cerró sin nada que hacer doy un paso hacia atrás y dejo a mis ojos vagar libres lamento haberte hecho esperar parece que está ordenando su equipaje ya veo lo siento mucho ah es cierto Kurt miró hacia abajo y luego levantó su cabeza nuevamente triki ¿tienes tiempo? si claro entonces ven conmigo por favor la sigo luces luces Kurt levantó el interruptor uy ¿dónde estamos? es una vieja habitación con mueblería de madera estamos en un edificio de un piso conectado al dormitorio de chicas por un pasillo Kurt ¿qué es este lugar? parece que era la oficina de administración hasta hace poco también añadió que la jefa del dormitorio está aquí tras sacudir un cojín varias veces me lo entrega asiento por favor ahora se marchó a algún lado comienza a inspeccionar el interior de la habitación primero las paredes donde una posee rastros de haber tenido un afiche o un calendario encima el techo el cual por alguna razón tiene una mitad iluminada por luces fluorescentes y la otra por luces incandescentes también hay una mesa de té sobre el desgastado piso de tatami lamento la demora Kurt regresó con un hervidor eléctrico en una mano y dos tazas en la otra prepararé un poco de té al sentarme me dispongo a hacerle una pregunta si esta solía ser la oficina de administración ¿ahora qué es? es el aula del club de economía doméstica o más bien se supone que lo es ¿economía doméstica? sí, la jefa del dormitorio me invitó a unirme oh, así que estaba en un club ha tenido mucho trabajo encima así que tuvo que tomarse un descanso del club ya que era la única integrante del club estaba al borde de desaparecer club de mueblería y club de economía doméstica parece que tiene algo con los clubs que están por desaparatarse y tuve mi propia razón para unirme ¿tu propia razón? Kurt puso una bolsa de té en la taza y luego virtió agua caliente de ella ten, Ricky recibo la taza de té de sus manos ahora que lo pienso ¿cuándo comenzó a llamarme Ricky? en vez de Naoesan debe ser parte de a lo que ella se refería con ser lo más franca posible de verdad quería usar hojas de té pero aún no tenemos ah, claro, gracias noto una pequeña botella sobre la mesa Kurt, ¿qué es eso? ah, es una muestra de gratitud Kurt trajo una pequeña mochila desde la esquina de la habitación metiendo su mano adentro extrajo unos platos de papel son sustitutos para platos de té hay algunos en la despensa pero están llenos de polvo ten, me entregó la taza y la acepto con mi mano izquierda puedo sentir la leve fragancia del té negro Ricky, ¿prefieres el café? no particularmente ¿te gusta el té negro, Kurt? me gusta el té con leche pero no hay ninguna jarra así que tengo que prepararlo sin ella levantó la botella ¿esto es mermelada? sí, es mermelada ahora sacó una cuchara plateada del bolsillo de su pecho respiró sobre la cuchara y luego la limpió con un pañuelo aquí vamos sacó la tapa de la botella y extrajo algo de mermelada con la cuchara y la colocó sobre el plato de cartón dije que quería mostrarte mi gratitud pero solo es té y el té negro es más como un plato adicional doy un vistazo a la mermelada sobre el plato desechable tiene un fruto inusualmente largo en ella es mermelada de airela la traje desde casa me extiende la cuchara con la cual extrajo la mermelada y la recibo me alegraría que la probaras pensé que prepararía algo de pan junto a la mermelada pero no fue así con un poco de dudas tomo algo de mermelada usando su pequeño cubierto y la llevo a mi boca qué sabor tan extraño es algo completamente diferente a la mermelada de frutilla a la que estoy acostumbrado la textura del fruto solo hizo más extraño el sabor inhalo su fragancia sabe bien de verdad me alegro sonrió encantada la preparé durante el descanso antes de entrar a la escuela ya veo así que la preparaste tú misma sí, así es entonces esto lo convierte en un té ruso ya que estamos en esto ¿puedes ponerle mermelada al té? no hay etiqueta en particular, creo una vez hayas probado la mermelada puedes hacer lo que quieras a juzgar por la fragancia proveniente de la taza parece un tipo fuerte de té lo pruebo solo con mi lengua es amargo por eso usando la cuchara le agrego algo de mermelada ya estaba preparado para lo amargo pero pude tragar el té sin ningún problema está bueno, aunque es todo lo que puedo decir aunque me avergüenza mi respuesta poco precisa no puedo decir otra cosa además de eso se ha vuelto algo como una costumbre para mí el invitar mermelada a quienes me han ayudado está sonriendo de oreja a oreja sí, es una buena costumbre lo noto repentinamente oye, Kut ¿sí? eso es algo bastante extranjero me miró con unos ojos vacíos por un momento es cierto y entonces comenzó a sonreír con total felicidad gracias por acompañarme hoy se inclinó yo debería decirlo gracias por la invitación se puso muy oscuro mientras hablábamos Kut me acompaña hasta la salida hace un poco de frío hoy sí achu Kut, no necesitas despedirme no puedo dejarlo así además Kut le da una palmada a la manga de su manto esta vis es algo con esto puesto su blanco manto está atado no parece sentir frío eso la cubre completamente ahora que lo mencionas pensaba preguntártelo antes ¿también vestías eso en casa? sí, soy sensible al frío pero seguramente es por donde nací ¿qué tal usar un aire acondicionado? ¿nos olvidar? no, no lo haría no soy buena con esas cosas me da sed y me duele la garganta hablando así abandonamos el dormitorio y me acompaña hasta llegar a las escaleras nos vemos mañana Kut nos vemos pronto Riki sacó su brazo izquierdo por debajo de su manto y me despidió moviendo su mano respondiéndole de igual forma bajo las escaleras pronto ¿a qué se refiría con eso? vale, texto repetido ir ah, vale esto era la fiesta no estaba yo del todo seguro es la fiesta de pijamas a todo esto ¿qué hay de tu compañera de cuarto? ah, claro que no está caneta, ¿no? o sea, canata parece que tuvo unos asuntos que atender en casa así que regresó por hoy mira como Haruka se ha quedado callada si limpiamos al final no habrá problema eso fue otro camino bloqueado bueno, bueno ven y siéntate por aquí vale pasamos texto ok pues nada nuevo quitando esa línea de diálogo parece que la fiesta de pijamas es idéntica por todo lo demás bueno, mira volvemos aquí a estar con Kut Kut está de pie a un lado de la ventana del pasillo sosteniendo algo al sol Masat y los demás entraron al salón de clases sin notarla hombre, vamos a hablarla por supuesto ¿qué estará haciendo? mejor le pregunto ten cuidado de no tirarlo por la ventana ah, Haro Haro su completamente monótono saludo sonó tan poco animado ¿qué miras? ¿una llave? sí me enseñó una llave completamente nueva son mis llaves de la habitación tiene dos llaves idénticas ah, ya veo una es un duplicado, ¿verdad? digo, un duplicado para su nueva compañera de cuarto me las dio el cerrajero la jefa del dormitorio tiene las llaves maestras, ¿verdad? cada vez que alumnos cambian de habitación ella reemplaza las llaves por seguridad siempre se lleva una llave maestra por lo que en total hay tres después de graduarse esas llaves se transforman en recuerdos para quienes las tengan Riki, ¿tienes una llave de tu cuarto? eh, claro que sí sería muy inconveniente no tener una hablando de eso Masato ya ha perdido sus llaves unas cuantas veces una vez me dijo que se la comió Masato ya ha perdido sus llaves varias veces antes así que decidió no tener un juego ¿pero qué hace cuando no estás tú en el cuarto? parece que mata el tiempo en algún otro lugar de verdad creo que es indefendible aún así es mejor que perder la llave y tener que escribir una carta de disculpa eso fue lo que dijo Masato ¿la jefa del dormitorio no se enoja si pierde la llave? claro que sí aunque no es que yo haya perdido la mía entonces también debo tener cuidado de no perder la mía aunque no creo que sea tan apropiado apegarse tanto a las llaves ¿eh? ¿tú crees? hay un extraño y peludo animal creo que un personaje de plaza sésamo colgando de sus llaves de verdad podría imaginarme a ese animal huyendo con las llaves en medio de la noche la criatura luce tan real que hasta da miedo vaya, no lo vamos a saber pero me gustaría saber qué personaje de barrio sésamo es pero es lindo no puedo entender sus gustos ¡ah, Futaki-san! dirijo la mirada hacia donde Kut llamó Futaki-san está de pie ahí es la chica que decidió por su cuenta ser la compañera de cuarto de Kut mmm, Futaki me pregunto cuál era su primer nombre no lo recuerdo lamento haberte llamado así necesitaba venir por aquí de todas formas sacudió su cabeza con su mano derecha ya llega tu llave pensé que debía dártela de inmediato ¿mi llave? frunció el ceño pero luego asintió como si se hubiese dado cuenta de algo ¿qué es esto? al tomar la llave preguntó por la cosa colgando de ella es un llavero dicen que te regañarán si pierdes tu llave parece que la razón por la cual Kut estaba pegada a su llave era debido a su compañera de cuarto al escuchar un sonido metálico miro a Futaki-san quien está forcejeando con el llavero no necesito algo como esto tiró el llavero a un lado ¿eh? joder, que desagradable, ¿no? uy, que me he saltado una línea con pánico Kut se apresuró a recogerlo del suelo ¿por qué hiciste eso? lo tiré porque no lo necesito veo que ya no le daría a Kut ni la hora Kut luce preocupada ¿qué? no es nada es cierto, todos tienen sus propios gustos Kut se agachó y sacó un montón de llaveros de su bolso ¿por favor? ¿por favor qué? ¿me estás pidiendo que elija una de esas cosas? sí, por favor, elige uno frunció el ceño nuevamente en mi opinión cada llavero se ve tan extraño como el de Plaza Sésamo es como una colección de llaveros de alguna tienda de recuerdos hay uno con una pequeña muñeca otro con una máscara misteriosa incluso hay uno que parece un rompecabezas de destreza mental ¿tú pasa tiempos coleccionar llaveros, Kut? ¿eh? no, nada de eso tuve que mudarme muchas veces desde que era pequeña cada vez que me mudaba compraba un llavero o dos como recuerdo ay, ya veo recuerdo que me mencionó haberse mudado muchas, muchas veces por el trabajo de su abuelo por favor, cualquiera está bien elige uno todos ¿todos? se ven extraños ¿eh? Kut luce como si fuera a ponerse a llorar aunque concuerdo con Futaki-san no parece que la conversación esté yendo a algún lado mejor le echo una mano oye, no digas eso elige uno por favor te meterás en problemas si pierdes tu llave me miró de mala manera ¿la hice enojar? doy un paso hacia atrás instintivamente con este bastara eligió uno con un pequeño animal de felpa al tomarlo sonó como si gritara fue algo como pico pico esa cosa es un animal ¿verdad? sí, es un perro ¿un perro? a mí no me parece más que un par de ojos pegados a un pedazo de algodón ¿segura que es un perro? sí, es un perro en cada aspecto mira, tiene patas pero aunque tenga patas ¿de verdad es un perro? al menos este se ve mejor que los demás no estoy tan seguro sobre eso creo que es bastante horripilante parece como un fantasma o algo con un cuerpo blanco y dos ojos Kut regresó el resto de los llaveros a su bolso nos vemos Futaki-san metió su llavero en el bolsillo de su falda y se marchó qué chica tan poco amigable aceptó mi llavero así que es buena persona de verdad ¿cuál es su nombre a todo esto? es Futaki-san Futaki Kanata-san ah, cierto su nombre era Kanata ¿sucede algo? no, nada observo en la dirección en que Futaki-san caminó claro, ya no sigue ahí me pregunto hay algo en ella que me dejó pensando pero no puedo recordar qué así que no debe ser tan importante me di por vencido en cuanto a recordar ingreso al aula junto a Kut vale, podemos saltar texto ok bueno, por lo que veo estamos saltando bastante texto no ayudarla jugar con Masato juguemos Riki sí, pero antes de eso quiero decirte algo ¿por qué estás tan formal? pensé mucho durante la clase sobre músculo normalmente te refieres al músculo como simple músculo ¿verdad? aunque intentaras verlo desde un ángulo diferente todo lo que es es músculo así es entonces ¿qué tal esto? cuando el músculo no es otra cosa que músculo ¿acaso no sería músculo sólido? sí, tal vez así que Masato lo que intento decir es que tu músculo es ese tipo de músculo músculo sólido espera ¿estás seguro que no estás solo adulándome? esto no es adulación únicamente estoy intentando establecer una teoría del músculo muy bien déjame jugar con tus músculos hoy también necesito mostrar mis respectivos o sea mis respetos por decirlo de alguna forma muy bien venga músculo músculo eso fue divertido sí yo creo que si seguimos jugando con Masato terminaremos teniendo alguna escena con él Ricky ¿qué? te daré esto me entregó algo cuidadosamente ¿qué podrá ser? demasiados accesorios ¿de cuál me debo deshacer? vale me deshecho de eso vale y este texto podemos saltarlo de nuevo concentrarme en la práctica regresar a la práctica dejarlo como está apresurarme a entrar no probar vaya pues había dos dos escenas que no me han saltado qué rabia qué rabia a ver un toque miro la guía un segundo no sé ir al cuarto con Kyushuke por si acaso dejarlo vale llamar a los otros miembros esta escena es la de siempre pues me da rabia mucha rabia la verdad chicos es que la guía como te deja tantas decisiones por tu propia cuenta luego afecta a otras decisiones que aparecen en la guía que en teoría son relevantes para la ruta del personaje en cuestión pero no son necesarias para entrar en la ruta a mí me interesaría hacerlas pero no sé cómo se llegan a esas decisiones en fin juguemos con Masato juguemos Ricky si debo concedértelo tus músculos son increíbles Masato incluso tengo miedo de tocarlos en el buen sentido por supuesto vamos me estás halagando demasiado basta ya quién sabe tal vez tus músculos podrían comenzar una revolución de músculos eso es demasiado incluso para mí no estoy seguro de que no es completamente imposible aunque fuera posible no es así como quiero dejar mi nombre en los anales de la historia ya veo si no quieres entonces olvida lo que dije aunque es una lástima como sea comencemos me hago músculos 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 vale pasé el rato con Masato eso fue divertido sí Ricky Ricky te daré esto me entregó algo cuidadosamente que podrá ser ligas de resistencia demasiados accesorios no sé me voy a quitar las pesas de muñecas más texto que podemos saltar regresa al aula concentrarme en la práctica detenerla que esto era cuando le pintaba la cara a Kut no deberías detenerte ¿eh? bueno si insistes devolvió los lápices a su pequeño estuche ¿no despertaste? estaba durmiendo creo que debí haberle jugado una broma habría sido divertido no deberías decidir qué hacer solo porque sea divertido ¿no? es mi naturaleza ser así aún luces sonolienta sí debí haber hecho eso muy bien hagamos esto pellizcó las mejillas de Komarysan y las tiró de arriba abajo parece que quería decir detente despierta morirás oye ya es hora de parar no es muy temprano sus mejillas quedaron rojas Harukasar te excediste oigan regresemos a los dormitorios ¿o no? sí vamos Komarysan te dije que despertaras o morirás aunque Komarysan solo está medio despierta nos marchamos hacia los dormitorios vale podemos saltar texto de nuevo ah vale estamos ahora para investigar el edificio viejo voy a voy a guardar un momento porque tengo una una gran duda siempre elijo un personaje y si doy seguir pensando decidete Ricky ah sí no es una decisión fácil ¿a quién debería elegir? ah vale ¿qué sucede? no puedo decidir tan solo elijeras no es la gran cosa sí tienes razón seguir pensando ¿qué indeciso eres Ricky Kun? elige rápido tonto bueno en realidad no quiero elegir o tal vez la opción correcta ni siquiera se me presentó como sea debo tomar una decisión ¿a quién debería elegir? o vamos Ricky aunque me apures ¿quieres ir con nosotros? ¿que irás en un grupo solo de chicos? eso no suena emocionante para nada pero eso no está mal ¿es seguro? ¿a quién debería elegir? qué bueno qué bueno ¿no? bueno voy a elegir a Kud vale y como tengo que repetir la ruta de Rin la próxima vez daré los hermanos por delante a Kud Kud ¿vamos juntos? sí la segunda será pues Komari entonces Komari-san bueno muy bien ya tienes a tus compañeras vale pues podemos saltar está oscuro da miedo es imposible está asustada desde antes de que entremos está bien al menos tenemos una linterna sí no te preocupes estoy contigo Kud-chan pero no puedo evitar sentir miedo está bien no da miedo no da miedo Komari-san como una hermana caricia a Kud en la cabeza para confortarla luce como una hermana mayor seguramente intenta lucir genial frente a Kud si esto sigue así supongo que no habrá problema enciendo la linterna y entramos a la escuela muy bien esforcémonos sí ninguna de las dos ha puesto un pie en el interior si quieren esforzarse tendrán que entrar me asusta mucho la oscuridad está bien Komari-san estoy contigo sus roles se intercambiaron está bastante oscuro aquí Kud-chan cuida tus pasos bueno tan pronto como dijo eso Komari-san tropezó por sus propios pies duele ¿estás bien Komari-san? toma mi mano no creo que Komari-san sea adecuada para el rol del mamá mayor bien sigamos comienza a sentir mucha ansiedad Nuestro primer destino está en el primer piso en el ala de las aulas especiales recibo un correo de Kiyosuke el primer objetivo es el laboratorio de ciencias una nota ahí les dirá ala su siguiente destino ya veo laboratorio de ciencias pensó en un lugar estereotípicamente aterrador llegamos a la puerta del laboratorio de ciencias parece que ya llegamos podrían soltarme ya es difícil caminar así tengo miedo miedo he ido con las dos más miedicas creo que del grupo ambas están aferradas a mi espalda bien voy a entrar ¿no tienes miedo Rikikun? Rikki ¿qué se supone que tienes? sí estoy segura de que estaré bien Omarisán eres genial jeje parece que intenta lucir genial otra vez bien aquí voy tomó aliento frente a la puerta y la abrió eché un vistazo adentro no parece haber nada raro aquí ¿dónde está la nota? entró al laboratorio ¿de verdad estás bien? estoy bien estoy bien tan pronto como lo dijo ¿eh? Omarisán gritó en cuanto un esqueleto le saltó desde los casilleros se desmayó limpiamente el esqueleto regresó lentamente al casillero ¿Komarisán? eso de ahora no fue un juego de palabras confiar hice una buena broma no creo que haya tenido tiempo como para pensar en una esto debe ser su equivalente a una reacción por pánico no ya no resisto más tomemos a Comarisán y salgamos de aquí retsu retsu que salió corriendo del laboratorio seguidamente una silla saltó haciendo un fuerte sonido ¿será este un sonido misterioso hecho por un polster guiso algo? es solo tu manto que se quedó atascado en una silla no no lo es debe ser cosa de un fantasma o algo así hay algo moviéndose por la pared ¿quién es? creo que es tu sombra este lugar está maldito es un laboratorio de ciencias casudo debemos escapar ahora mismo salió corriendo en dirección a la otra puerta del laboratorio no se abre no esa puerta está cerrada eso es esta no es una encantadora noche es una noche encantada ¿no acabo de sonar como un hablante en inglés nativa? no estoy seguro escapemos de aquí y escapemos como ahora se llama de la patrulla de ciencias y otra vez que tan vieja eres Kut Kut salió corriendo del laboratorio en dirección al pasillo bueno pues chicos chicas colegas lo vamos a dejar en este punto llevamos media horita y en el próximo vídeo pues terminaremos de hacer la noche en el en el viejo edificio y seguiremos con la ruta de Kut espero que os haya gustado darle like suscribiros y dejarme un comentario nos vemos en la próxima chao 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 chau 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 Gracias por ver el video.